¡Ajá! Documento subversivo de eso, ¿eh? ¡Eh! Tú sabes elegirme, hija. ¿Esta estrellita de qué son, socio? Soy el prefecto González de la Prefectura de la República de Cuba en armas de tu coloro macho. Y al considerarme ipso facto, misionero de guerra, exijo que se respete esta condición y se me trate como atal en tanto y en cuanto no se presente el recurso in situ de la Bias Corpus. ¡Eso! Lo que te vamos es a tazajear, chiquitico. ¡Impreciado! ¡Mariqueta! ¡Hijo de perra! ¡Pepe! ¡Pepe! ¡Diga, coronel! ¿Dónde están mis botas? Las tienes puestas, mi coronel. ¿Ah? ¡Pepe! ¡Sí, mi coronel! ¿Y mis pantalones? Los están planchando, coronel. Ni bajo fuego de cañón lo había visto tan nervioso al coronel, compay. ¿Cómo va la cosa? ¡Ay! Ya llegó ya, general. Mi canto eleva sus notas. Voy a cantar una décima de mi inspiración, general. Como si lo hubieran partido, ahora ya es bolo de carga. Gracias. No se case nunca, compay. No se case. Bueno, que empiece esto, ¿no? ¡Ay! ¡Un momentico! ¡Un momentico! Entre cielo y serranía, mi canto eleva sus notas, por la unión de los patriotas. Y el prefecto, salió para acá antes que yo. ¿Quién, quién? El prefecto, que no tiene que cazar. Los rayadillos acuraron al prefecto. Chao, prefecto. El prefecto, que no tiene que cazar. ¡En un prefecto, que no tiene que cazar. ¡Ya tengo aquí! Bien, señores. Damos inicio a la ceremonia de noxias. ¿Listos para salir? Caray, los pliegos de asiento e incidencias civiles están en manos de los autócratas. ¿El qué? ¿Qué libro para ahora lo tienen los fachos? ¡A cara! Bueno... ¿Y qué? ¡El libro, muchacho! ¡Sin libro no hay boda! ¡A cara! ¡Josú! ¡Este libro es importantísimo! ¡Rediez! Tiene una lista de nombres de todos los guajiros mambices de la zona. ¡Mambi! ¡Transmita! ¡Bajo juego de numerosos instruertos! ¡Damos fe! ¡Y no dejaremos que se lleven el mardito libro! ¡Susto! ¡Jolín! ¡Muchos tiros entrando! ¡Mambices también entrando! ¡Apoderanse libro y retiran a la desbandada! ¡Tose! ¡Tose! ¡Y punto! ¡Prepárenos, batallones! ¡Los haré puré de narco! ¿Cómo que no se puede proceder? ¡A lápiz imposible, general! ¡Los folios son legales y procedentes sólo si se formalizan escritos a tinta! ¡Tinta! 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 ¡Aquí! ¡Aquí hay tinta! ¡A cara! ¡Tinta! ¡Alto a la marcha! ¿Qué son esos disparos? El fortín allá abajo está envuelto en llamas, mi señoría. ¡Josú! ¿Qué se han llevado? ¡El papel secante de la oficina! ¡Y tinta! ¡La tinta propiedad de su majestad! ¡Mirad! ¡Hasta un niño de teta podría seguir su rastro! ¡Los haremos! ¡Tú sabes! ¡Oiga! ¡Yo pensé que no llegábamos! ¡Los haremos! ¡Y le llaman a los que me dio la facultad! a la República de Cuba en armas, damos comienzo a la ceremonia. ¿Colorel? ¿Acepta usted por esposa a la Capitana María Fibia? Sí, acepto. ¿Y usted? Sí, acepto. Entonces, lo declaro marido y mujer. Yo no me rindo y aunque haya pelea brindo por Silvia y mi coronel. Gracias. 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 Gracias.